¡Muy buenas! Bienvenidos a Mind the Game, puedes ir cargando el siguiente. Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Head Story, su historia. Estamos reconstruyendo a base de pequeños vídeos toda la historia de esta señora, que no sabemos cómo se llama. No sabemos cómo se llama ella. No. ¡Vaya! ¡No sabemos cómo se llama ella! Si abres el vídeo, ¿te sale algún metadato ahí? O sea, no ponerlo al play, simplemente abrir la ventanita. Cornerstone se llama todo. Ah, pero así se llama el programa. No viene por aquí el nombre. ¡Oh! Tenemos... que su historia, no nos vamos a saber nunca su nombre. No lo sé. La que se dedica a dar al play a los vídeos es Vigibú. ¡Muy buenas! Y vamos a seguir. Estamos por ahora, hemos buscado embarazo. Nos está contando cosas del embarazo. A ver. Bueno. ¿Quién es Hannah? No sé. Pobre Hannah, por Dios. Será su hermana. No sé. No sé quién es Hannah, pero... No sé quién es Hannah, pero... No sé quién es Hannah, pero... En cuanto acabamos con el embarazo hay que buscarla. Oye, ahí ha hecho cosas como... Hannah. Estéril. Y dice que estaba a casa con Simon, ¿eh? Sí, es que no me entero muy bien porque decía que estaba casada, pero no sé si entre ellos o que de verdad es la hermana o yo qué sé, pero vamos. Luego la buscamos. Busca embarazada. Voy. Voy con el primero. Sí. Lessons los detalles. Bueno. Bien, pero también están embarazadas. Passa e Girса. Así que Н HYUN. ¡Cedema! Ah, sí. No puedo llegar a la sola vez. ha sucedido algunos días estoy pregnant esta mañana es la enfermedad de la mañana vaya vamos a estar viendo música ahora creo que estamos entrando en una situación así ¿tú crees que tienen algo que ver? hombre, por algo saltará esa música ahora y no en otro momento bueno, sí lo encontré en mi cumpleaños yo le dije que era pregnant aniversario ¿qué pasa? lo descubrió sí oímos una buena palabra descubrió para luego pero bueno, sí tu cabeza hace unas cosas muy raras será mejor buscar por aniversario no sé, porque por descubrió podemos ver la gente ha descubierto diferentes cosas entonces te pueden saltar cosas que no te esperas no sé, no sé, no sé no sé, no sé pero no sé pero no sé pero no sé pero no sé a qué viene Rapunzel bueno, yo me apunto Rapunzel por si acaso será su libro favorito a ver, descubrió no, 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 no aquí queda otro sí, no y aparte que descubrió es para más al futuro no es para que sea la siguiente que hay que preguntar por Hannah es Rapunzel pues ya lo moviste ¿no? sí que es el mismo, ¿no? sí, bueno, me voy a leer otro ¿cómo se había quitado bien el ojo? no sé a ver si me he equivocado es que no, mira sigue siendo un ojo sí, está con el papel ahí, dale porque este no se marca es Rapunzel sí, quítalo no, vamos a ir ya por tercera vez que cosa más rara bueno busca Hannah es Hannah con H al final pero sin la primera no, con la primera también mira, cinco que no hemos visto vale a ver si nos entramos de quién es Hannah sección Hannah vamos a ver que se ve que Hannah tiene mucho que contar espera un momento, un momento, un momento si, parado no, no se puede pausar no vamos a ver o sea Hannah Smith o sea que están casados espérate, pero es que la otra estaba hablando de ella misma en tercera persona a ver si van a ser dos claro que son gemelas o algo qué fuerte macho Hannah Smith la dirección eso ya ni la he apuntado ¿y el qué? ah la dirección y es Hannah, ve, se ha acabado en H sí, sí, el Spalindromo ha dicho estaba explicando eso sí, sí mujer, Simon qué fuerte, ¿no? o sea que son serán dos, ¿tú crees? ya, pues como tengamos que ver de quién es cada declaración nos vamos a volver locos ya bueno, vamos con este que está desesperado ¿y quién es la embarazada? la embarazada es Hannah ¿quién es Yves? eso es Morse, vete apuntándolo pero no sé de Morse que es broma no y esto lo estaba haciendo ella antes de que empezase el interrogatorio porque se ha abierto una puerta y se ha puesto otra vez como bien que la han puesto ahí para desespero eso es del 30 de julio no, junio, junio junio perdón ay, Dios mío ¿y este de cuándo es? de 18 esa es la primera vez que fue a declarar es el inicio sí uuuh, están haciendo un test de estos uuuh, vamos a ver eso no vale para nada sí mi nombre es Hannah Smith oh, mierda perdón si no sabe quién es ¿por qué ha dicho perdón? porque no es Hannah Smith ah, qué jaleo los poliógrafos no valenio para tomar por culi verso los 90, pero vamos si no es Across the road, where my parents first lived there, was a midwife called Florence. When Hannah was born, I was born at the same time. The midwife was there to help. I'd been throttled by the cord, probably wrapped around my neck by Hannah. The midwife told my mother I was dead. But I wasn't. I showed all this stuff in a diary. Amazing what people will admit to on paper. Madre mía, esta está más zumba que la hermana Camachín. O sea, que esta es la hermana. Bueno, doble personalidad. Bueno, en teoría esta es la hermana. El 3 de 7 es la hermana. El 18 del 6 es cuando ha dicho que es Hannah. Y el 30 de junio, no sabemos si se está hablando a ella misma o también es la hermana. Creo que se está hablando a ella misma, pero bueno. Venga, sigue. She recognized me from the window. She told me to come inside, and she hid me. They had made the attic into a place where Hannah could play. It was a dollhouse. She hid me up there. No one else ever went into the attic. It was her place. Mira, esto es una locura. Yo creo que tiene doble personalidad. Bueno, yo por ahora buscaría a Tico. A ver si cuenta más de eso. Se lo escribe así, ¿no? No. Así. Ya ha dicho ático en otro que habíamos visto. Qué curioso. En otro no, en dos que habíamos visto. Sí, pero uno es el que acabamos de ver. Y otro es otro que no me acuerdo de lo de ático. Ah, cuando describió la casa que heredaron de los padres seguramente. Vale, tira. Casa de muñecas también lo han dicho ya un par de veces. Sí. Sí. ¿Podría haber llegado de algún lugar? I mean, ¿podrían...? Tenemos muchas doles en el attic. Hay una dola de Rapunzel con long, long hair. ¿Podrían haber llegado de ahí? Cabello, si es otra vez que sale Rapunzel. Si hubiéramos buscado Rapunzel hubiéramos llegado aquí. Sí. Vale, venga. No sé dónde vino el dormido. No sé si se les dio o si se los heredaron. No habrían tenido el dinero de comprarlo. Fue tan enorme. Debería haber sido tomado al atico en partes y luego se reassembló ahí. Esto también... Es una cosa hermosa. Pabllo a escala. Little furniture. Lights, work. Mirrors, beds. Duvés and pillows. We spent hours and hours playing it. Invented all these characters and families who lived there. We wrote paperwork for them all. Passports, diaries. We gave them all really elaborate stories. Once a moth got trapped in there. We'd left a light on. It was making them a so horrendous noise. We tried to kill it, but it was tough. We ended up crushing it under a copy of the Arabian Nights. Se inventan muchas... O sea, dice que jugando con la casa de muñecas se inventan muchas historias y tal. O sea, esta está zumbadísima de la cabeza. Pero es que esto es del 3 del 7. Sí. Y yo creo que hemos visto otra declaración del 3 del 7 que va con otra ropa. ¿Tú crees? Sí, sí, sí. ¿No se pueden buscar por fechas? No. Pero mira, esta es esta del 3 del 7, camisa blanca. Sí. ¿Y qué es lo que habíamos buscado anteriormente? Hanna, ¿no? Sí. Busca Hanna. Vamos a ver. Y... Ah, no. Pues está con la misma. 3 del 7, 3 del 7, 3 del 7. No, no. Pues sí que está vestida igual. ¿No? Sí. Vale. Si buscas... Casa de muñecas. Sí, busca Casa de Muñecas, a ver. No has puesto la M. Muñecas. Bonito pueblo. Nos falta solo uno por ver. Vale, dale. El stop de legal fue completado muy rápido. Hanna moved back in with Simon. Eric gave Simon the weak cough to help with the move. He decorated, modernized all paper curtains. Hanna insist the attic he left as it was, dollhouse and all. Simon never went up there. Tenemos que buscar a Eric. Suena musiquita. ¿Ya? Venga, busca a Eric. A ver dónde llegamos con Eric. Por aquí no se me ocurre cómo seguir con esta loca. Joder. No, mira. Pues hay cuatro que no hemos visto. He was wearing, um, a shirt. A blue turtleneck shirt and jeans. He has a watch. It's a really nice one. That was a gift from his boss, Eric. ¿Qué es el juefe? He had his coat. A long gray duffel coat. Black pants there. He would have taken that with him. It's not in the house. Yes, there's a car that we share of Cavalier and a van he uses for work. It's owned by Eric, but we look after it. Both of them are there now, parked in the street. I'm not sure about the keys from the van. I can look for you when I get back. Y furgoneta. Vale. Vale, ¿y este por qué tiene que ver con Eric? Porque la furgoneta es de Eric. Ah, vale. Pero se las deja a ellos. Vale, vale. Es que eso no me lo he dado cuenta. Yes, that would be in his wallet. It's a visa. A silver one. He doesn't like to spend money he doesn't have, so... He usually pays with cash, but Eric convinced him to get one. Vale. Vale. Tiene una visa plata. Vale. Well, Eric was like an uncle to him. They were pretty close. They spend a lot of time with each other, especially when they have to go to conferences. Have you met his wife, Diane? Diane. Sí, ahí nos mandan ir a Diane. Pues busca a Diane. Porque no he fija como se escribe así. Diane, sí. Hay tres que no muestra. Está con una guitarra ahí. Sí. Diane es realmente buena. Ella ayuda a ir a la iglesias, organiza la partida de la Navidad, ese tipo de cosa. Tienen dos niños. Son realmente hermosos niños. Siempre miraba a mí cuando trabajé allí. Ha dicho que cuando trabajé allí, o sea, que esta también ha trabajado en Donde los Cristales. Vale. No, realmente. He would go to the pub. He had his drinking buddies there, but no one ever really came back to the house. Sometimes Eric, his boss, and his wife would come in for dinner. That would be us returning the favour. Diane is a really good cook. Into her trendy ingredients. And the last time Simon cooked something off MasterChef, he got the recipe off CFAX. And I did my Lloyd Grossman bet, commenting from the sidelines. I had to find a fennel from the supermarket. Y enojo. Have you ever eaten fennel? Esta declaración es del 30 del 6, que es cuando, o sea, esto es cuando debe empezar a contar después de ya estar diciendo ¿Por qué estás diciendo esto? Porque está, que será desesperada. Sí. Les, otra vez se queda con el ojito. Pues nada, marca la guitarra, a ver. Simon and Eric arguing? No. I can't imagine if they're arguing. And they get on so well. Unless it was something to do with work. Maybe Simon was being too much of a perfectionist. But I don't know. You should ask Diane. A ver, posible discusión. Por discusión ya hemos buscado. Hasta ahora, estamos buscando palabras que ella ha dicho para ver si habla más de eso. Sí. Pero hay cosas que nos está, no pueden interesar, que lo mismo todavía no se han dicho. Entonces, busca hermana. Porque tenemos la sorprecha de que son hermanas gemelas o mellizas o algo así. A ver si sale algo. Tres vídeos que no hemos visto, dale. Y esto es la hermana. Mara, mía. Mara, mía. Cuando dijimos que en el aniversario se lo había dicho, que estaba embarazada, no era ella, sino la hermana. Y que se iban a vivir juntos. O sea, en el aniversario le contó que habían encontrado a su hermana. Sí. La que no se conocían y que estaba embarazada y que se iban a vivir juntos. ¿Que se iban a vivir juntos con quién? ¿Con Hannah? Claro, los tres. Y esta debió ser la que se fue en coche, yo creo. ¿De cuándo es lo del coche? Yo creo que eso no lo he apuntado eso. Bueno, ahora vemos esto y volvemos a buscar Glasgow y vamos a ver lo de Glasgow en qué fecha está. No me he enterado. Esta es la hermana gemela. Sí. Esta es la que estaba escondida en el ático. ¿Por qué estaba escondida en el ático? Pues como Hugo. ¿Qué Hugo? El hermano gemelo de Bart. Vamos a ver. ¿Y por qué no saben que tenía una hermana? ¿Por qué ha contado cuando ya nació? Sí, porque le robó la comadrona. Le dijo que se había ahogado con el cordón ubilical. Entonces estoy pinta de que le había robado la comadrona. Hija de puta. No, ella le contó a Eric que tenía una hermana gemela escondida en el ático. No, yo creo que lo ha dicho al revés, que se lo contó él a ella. Ya, pero ella ha dicho, jamás me lo decía así. No, jamás me llamaba así. Era la primera vez que me llamaba de hermana. Claro, pero desde el aniversario hasta que pasó lo del asesinato no sabes cuánto tiempo ha pasado. Esto es una locura, ¿eh? Mi hermana ha ido. Y nunca viene de vuelta. Que no, que está aquí, que está aquí en la cabeza, aquí en la cabeza. Que no existen dos. Que la hermana de verdad se debió morir, pero se le ha ido a la pizza. Pues no lo sé. No sé, son cosas muy raras. Busca Glasgow. ¿Cuál quieres ver? Cualquiera, señor, todos del mismo día. Del 27 de junio. Este es de antes. Pues no lo sé. Vale, ¿por dónde más? ¿Buscas guitarra? A ver por qué tiene una guitarra. No, te toca borrar. Vale. No. No, Simon no jugó guitarra. No, 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 no. No, no, no. Sí, sí, es mi guitarra. Bueno, pues nada. Vale. Ha sido gran cosa. ¿Qué se te ocurre que se puede buscar? ¿Y Eve? Eve, es verdad. Pues busca Eve. Bueno, mi amiga Yves, ella era muy feliz cuando era un niño, porque ella era siempre más popular con los chicos y yo siempre odiaba a ella por eso, quiero decir, realmente odiaba a ella a veces. Madre mía. Yves, a mí lo odio. Madre mía. Oh my dear. No sé cómo llegan hasta aquí investigando lo del otro, ¿sabes? Que a mí me viene muy bien porque, oye, así hacemos de cotillas, pero vamos. Vale, pero tú has visto, es como, si la quiere matar y se pone ahí como muy seria y es como, bueno, pero de repente se empieza a acariciar el brazo. Esta es tan zumba que... A police station... No voy a volver a Portsmouth, mi mamá me tiró de la estación, pero no he dejado nada con mi amigo, Eve, así que mis padres me tiraron. Vale. ¿A que deben vivir en Portsmouth? Siendo joven la detuvieron. Vale. Bueno, te comí... ¿Eh? Supuesta gemela... Hemos buscado por hermanas, pero hemos buscado por gemelas. Estamos suspechados. Hemos buscado por gemela. O no. Busca gemela. A ver. ¿Twins? ¿En serio? ¿En serio? ¿Estás preguntándome esa pregunta? Bueno, pues ahí no dice mucho. Esto es del 2, no sé si habíamos visto alguna cosa del 2. No, creo que no. ¿Estás fuera de tu mente? ¿Twins? ¿Que no son gemelas? ¿Está loca? Florence me llevó a casa con ella. La mamá no estaba esperando a twins y tuvo un bebé saludable. Creo que ella estaba solo feliz para Florence limpiarla. Tomar la evidencia de que esto era algo que una ocasión feliz. Florence. La tengo apuntada, es la comadrona. Oh. There were always princes and princesses. They were the special people, more important than the other characters and their stories. We knew we were like that. Twins. Magical. We were the princesses. We had a postal of Princess Diana from the newspaper up in our attic. Had a pride of place. And underneath we used to put all our special things. When her engagement was announced, we were obsessed with everything she did. And later, when her life went so bad, we fell for her. And then, of course, she just drew a line under things. Divorcio. 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 Divorcio de Lady Di o de ella. ¿Está hablando de la princesa? ¿Está hablando de Lady Di? Ah, no sé. No sé. Me he quedado ya... Hace un rato que ya no sé ni cómo estamos. A ver, vamos a ver esto, tal. There were always princes and princesses. They were the special people, more important than the other characters and their stories. We knew we were like that. Twins. Magical. We were the princesses. We had a poster of Princess Diana from the newspaper, up in our attic. Had a pride of place. And underneath we used to put all our special things. When her engagement was announced, we were obsessed with everything she did. And later, when her life went so bad, we fell for her. Her divorce last year just kind of drew a line under things. I think she spoke of the princess Diana. Puedes ser. Eh... Te va a parecer increíble. ¿Qué? Se ha pasado otro capítulo. ¿Otro capítulo? Joder. Te pasa volado, eh. Pero echando hostias. Tengo... Aquí hay una pequeña cosa. Y es... Que, vale. Somos alguien que nos han dado acceso a esta base de datos para que echemos un vistazo a este caso, ¿no? Sí. Pero bueno, esto es un caso que se ha investigado. Tiene que haber un mínimo de información. Por lo menos tiene que haber el mínimo de información de si la policía interrogó a una o a dos personas distintas. Sí. Con sus DNIs, con sus huellas dactilares, yo qué sé. Sí, pero eso no está. ¿Sabes? Claro, pero, coño, nos tiene que haber dado un mínimo de información. Es normal que te digan a investigar este caso y nuestra mayor pregunta ahora mismo sea si es una que está lo que tiene doble personalidad o son dos personas de verdad. Porque se lo tiene que saber de verdad. Apúntate aquí para el próximo día. Doble personalidad. Vamos a buscarlo. Doble personalidad. No sé. Pero bueno, por ahora... Por ahora, por ahora... Está interesante. Estamos dando más giros de lo que pensaba. Nos ha pasado volado este capítulo. Espero que a vosotros también. Y nos vemos para el próximo capítulo de Hair Story. Hasta pronto. Adiós. Save us the night of the Glasgow and the hospital have been out in the city of the good. No, 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 no. No, 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 no... No, 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 no. No, 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 no. Oye, ¿qué?